En este vídeo vamos a explicar cómo se pueden hacer demostraciones en LEAN con la regla de introducción del cuantificador universal. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo que se usa en el curso de lógica, en el tema 4, en la página 11, que es el siguiente. Supongamos que para cualquier elemento x, si x cumple p, entonces x no cumple q. Y también que todos los elementos cumplen p. Entonces hay que demostrar que para cualquier elemento no se cumple q. Bien, vamos a usar las dos, introducción y eliminación. La introducción es porque la conclusión es una fórmula universalmente cuantificada. ¿Cómo demostramos la fórmula? Por la regla de introducción del cuantificador universal. Esa regla que dice, pues que si tengo que demostrar que para cualquier elemento x se cumple no q de x, ¿Qué hacemos? Pues cojo un elemento nuevo, x cero, y demuestro que para ese elemento nuevo que he introducido se cumple no q de x cero. Si ese elemento, sobre el que no hemos hecho ninguna hipótesis, lo cumple, todo lo cumple. Luego, el problema es demostrar la fórmula c. La fórmula c y e la podemos demostrar como. Bien, la 1, ¿qué es lo que me decía? Que para cualquier elemento x, si se cumplía p, se cumplía no q de x. En particular, aquí, en particular, utilizando la regla de eliminación del para todos, tendríamos que si x cero cumple p, entonces x cero no cumple q. De la misma forma, todos cumplen p, luego el x cero, también por la regla de eliminación, el x cero cumple p. Y ahora ya, solo por eliminación de la implicación entre la 4 y la 5, pues ya tenemos no q de x cero. Vamos a traducir esta demostración a lejos. Bueno, primero, u es una variable de tipo, p y q son proposiciones sobre el tipo u. Y nuestra primera hipótesis, eso se traduce sin más, el h uno es todos los elementos, la segunda hipótesis y la conclusión. ¿Qué hemos puesto aquí? Bueno, pues lo que hemos dicho es, suponer que x cero es un elemento cualquiera. ¿Cómo se escribe eso en LEA? Exactamente igual. Supongamos que x cero es un elemento cualquiera. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que x cero no cumple q. ¿Veis? Esa es la conclusión. Veamos. Pero una vez que lo hemos introducido, ¿qué es lo que tenemos? Hombre, h uno es el para todo. Si h uno se lo aplico al x cero, h uno aplicado a x cero, ¿qué me va a dar? Pues que p de x cero implica no q de x cero. Y a eso es lo que le pongo la etiqueta 4. Mirad que eso es prácticamente lo mismo que esta línea. Bien, de la misma forma. Si h dos, que es el para todos, el tipo de x se lo aplico a x cero, ¿qué es lo que me va a quedar? Que x cero cumple p. Y a eso es lo que le pongo la etiqueta h cinco. Mirad que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y ahora lo único que tengo es aplicar a h cuatro, que es una implicación, al h cinco, que es la hipótesis. Si aplico a h cuatro, lo aplico sobre h cinco, pues lo que obtendré será no q de x cero, que era lo que quería del otro. Veis que esta demostración es prácticamente igual. Si en lugar de hacerlo de esta forma lo vemos también a través de lean, mirad, lo primero, antes de empezar. Aunque yo, bueno, lo de la variable de tipo, p y q, y aunque yo no he puesto la restricción en qué tipo está este para todo x, ninguno de los tres para todo, lean si pone los tipos, pone que x es u, bueno. Primero, suponer x cero. Cuando digo suponer x cero, lo único que va a añadir es que x cero, aquí. Cuando lo diga, que x cero es un elemento también del mismo universo, de u. Después añadí, escribí la hipótesis h cuatro. Bueno, pues ya me he escrito la h cuatro. Escribí la h cinco. Bueno, aquí, mirad que cuando digo suponer x cero, hace dos cosas. Me ha añadido el que x cero es u, pero también me ha cambiado la hipótesis. La hipótesis ya no es el para todo. Perdón, la conclusión. La conclusión no es para todo. La conclusión ahora es demostrar que el x cero no cumple q. Bueno, aquí tenemos el h cinco y el último, bueno, pues aplicándolo ya lo tenemos. Bien, ya hemos visto la primera demostración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como siempre, vamos a ver cómo se puede simplificar. Y la simplificación, aquí, ¿qué es lo que tengo? H cuatro, pero ¿h cuatro quién es? H cuatro es h uno aplicado a x cero. Luego, aquí lo que puedo poner simplemente es h uno aplicado a x cero. Esto lo podría quitar. Y el h cinco lo mismo. El h cinco, ¿quién es? H dos aplicado a x cero, con lo que ya tendría una demostración, bueno, más corta. Voy a decir más simple o más clara, sino más corta e indudable. Y la podemos seguir acortando porque el suponer x cero, eso es simplemente azúcar sintáctico. Esto lo podría escribir como lambda x cero h uno x cero. Bueno, y veis que la demostración ha quedado mucho más simple. Veis que eso, como tantas veces digo, es la esencia de la demostración que teníamos aquí. Aquí está el x cero. Esta es una aplicación. Esta es la otra. Y después, la aplicación de una sola hora a la otra la tenemos aquí. Bueno, vamos a ver también, vaya, vamos a ver ahora cómo se puede hacer la demostración aplicativa. Mirad, esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, ¿cuál es la táctica para demostrar fórmula universalmente cuantificada? Otra vez, igual que para la fórmula, para las implicaciones, bueno, pues la táctica intro. Y además, en este caso le tengo que decir también, introducir y qué elemento, pues este va a decir, para todo x de u se cumple no q de x. Eso es lo que está diciendo aquí. Digo, bueno, pues introducelo. Y en lugar de para todo, hazlo, lo vamos a hacer para el x cero. Mirad que esto hace dos cosas. Entonces, introduce el x cero y la conclusión ahora es no q de x cero. Pero no q de x cero lo podemos demostrar aplicando, porque es la conclusión de h uno. Le digo, venga, voy a aplicar h uno. Dice, vale, lo puedo hacer, pero ahora, ¿qué es lo que me falta por demostrar? Lo que me falta por demostrar es que x cero tiene la propiedad p. ¿Y eso cómo lo puedo demostrar? Hombre, eso lo puedo demostrar aplicando h2. Si aplico h2, que todos lo tienen, bueno, pues ese también lo tienen. Y ya tenemos la demostración. Otra forma alternativa de hacer también la demostración utilizando táctica. Aquí la tenemos, el primer paso igual. Pero ahora, en lugar de hacerlo hacia atrás, bueno, podemos combinar también paso hacia atrás y hacia adelante. Lo que le estoy diciendo en la siguiente línea es, en la fórmula h uno, que es para todo, bueno, pues especialízala o aplícala al x cero. Entonces, si h uno se le aplica al x cero, observa que cuando aplique la táctica va a poner esta fórmula, pero solo para el x cero. ¿Veis? El h uno la cambia, el h uno ya es para el x cero. Y el h dos, bueno, en la siguiente línea, digo, bueno, con h dos es lo mismo, especializa h dos o particulariza h dos para el caso de que la variable sea x cero. Ya lo tenemos. Bueno, y ahora, ¿cómo lo va a aplicar? Bueno, pues aplicando h uno ya lo tengo y me queda p de x cero, p de x cero, pero eso es exactamente h dos. Bien, esto de aplicar y después exactamente, todo esto es lo mismo, bueno, pues lo podía poner en uno y ya está. Bien, y ahora vamos a ver las tácticas automáticas. Esas las podemos buscar pidiéndole indicaciones y me dice, bueno, pues pueden intentar estas dos, el tanto y el fin. Bueno, pruebo con el tanto, funciona, pruebo con el fin y también funciona y con eso hemos visto todas las demostraciones. El punto fundamental es el trabajo con la introducción, que aquí lo hemos hecho con supongamos x cero y en las tácticas lo hemos hecho con intro x cero. Y de camino también hemos visto lo de especializa. Y eso es todo. Como siempre, en la descripción del vídeo tenéis enlace al código y enlace también a la sección en LeanWeb para reproducirlo. Pues nada, aquí termina el vídeo. Y en lo siguiente, bueno, pues seguiremos viendo más reglas de los cuantificadores. Y de camino, pues seguiremos viendo más reglas de los cuantificadores.